Vamos a velar esa jumbia, si señor, si señor, que la escucháramos a sonido sensación Colombia Ahora la vamos a escuchar a la manera y al estilo de la máquina adicción Se llama pelotero la bola Y esto es la máquina adicción Vamos a bailar a Chocopana aquí en su pueblo Aquí estamos Pero que sabroso Vamos a ir Ya viene el sonido Magnéfico de San Ahora si lo dije bien Ahí Pelotero la bola Somos y seremos razas locas Representamos Motores Raza loca De Coraza Barrio Locos del barrio De Jatejo El gato El gato Guancho Chango Chiqui Y la famosa traviesa Hoy con quien Que se pare la bola Pelotero Que se vuelva a parar Que se pare otra vez Que se pare tres veces Sale Fama 92 Estas son las que le gustan El famoso Chito A gozar A bailar El John John Que a bailar en el luce licenciado A bailar en el luce 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 Casquito Tokio Miss Etacar Winner Laquita Para bailar La chica Estrejita La pequeña traviesa Sensación maníaco en la máquina Pero adicciones Y listo La máquina Adorción No vengamos la segunda Ya viene el sonido magnífico Toda la buena magnifiquera Sale Ay, caramba ¿Ya están grabando? Así Que se pare otra vez Bonito, bonito, bonito Que se pare tres veces Me canso, canso Solo Buena música Vamos allá Ya nos vamos, gracias La máquina adicción se despide Rupero, rupero, rupero El de la rumpa es hoy Que bonita roda Suena mi rumpita El de la rumpa es hoy Baila, baila mi rumpita El de la rumpa es hoy Rupero, rupero Ven a bailar El de la rumpa es hoy Baila, baila mi rumpa es hoy El de la rumpa es hoy Que siga la bola Baila, baila mi rumpa es hoy Que siga la bola Que siga la bola Baila, baila mi rumpa es hoy Se va, se va, se va Gracias a Sonido Andillana Baila, baila mi rumpa es hoy Mírame lo Un saludo Todo el sabor sonidero Sale Nos fuimos Nos fuimos Pelotero a la bula Si señor Mi carnalito Sonido Polimex El estar técnico El más chingón Ya está aquí presente Lamentas y caballeros Vámonos Muchas gracias Ha sido un gustazo Están trabajando para todos ustedes Nos vemos la próxima Mil gracias Síganse divirtiendo Con la música De sonido magnéfico El estar Adelante